Primero y principal me voy a fijar a ver cuáles son las misiones que nos quedan. Tenemos la de hacer la mochila, que tenemos que conseguir todavía materiales, varios materiales. Craftear un mapa atlas, craftear el libro de las sombras, esto requeriría capítulo 11 así que nada, pasamos. Craftear el manual del ingeniero y expandir el atlas, que eso se hace primero crafteando el atlas. A ver que se requería para craftear la mochila, porque si podemos vamos a craftear la mochila. Cuatro de cuero, que creo que tenemos, porque conseguimos. Un lingote de oro que tenemos. Una bolsa de dormir, se craftea con dos lanas de un color y otra blanca, así que fácil. Un cofre, ok, cofre normal. Y quedan estos tanques de acá a los costados que, ¿cómo será esto no? Seis de vidrio y dos lingotes de hierro. Ah, ok, lo podemos hacer. Podemos hacer la mochila, ok. Vamos entonces a ponernos con eso. Con esto por acá tendríamos hecha la mochila. Era esto acá, esto acá. El cofre en el medio, el lingote de oro arriba, la bolsa de dormir abajo. Y los cuatro de cuero a los extremos. Y gente, tenemos mochila. Vamos, vamos todavía. Ahí, con ese botón. Ahí está. Tenemos la mochilita, gente. Tenemos la mochilita equipada. La mochila está muy interesante porque tenemos estos espacios para guardar cualquier cosa. Estos nueve cuadrados marrones son como una mesa de crafteo. O sea, yo me puedo ir a cualquier lado, abrir la mochila y craftearme algo acá. Es como una mesa de crafteo portátil. Y acá en los costados puedo guardar líquidos. Así que está bastante completa la mochilita. Bueno, cuestión que tenemos la mochila y ahora puedo venir por acá y reclamar mi recompensa. Hoss. ¿Y qué es Hoss? Que es como una manguera. ¿No? No sé qué función cumple. Bueno, la voy a dejar ahí guardada. Y el manual del ingeniero. Manual del ingeniero. Un libro y una palanca. Es que tengo que sacrificar el único libro que tengo. Ese es el problema. Y no sé si quiero. Tendría que ver una forma de hacer cuero. De tener cuero así de manera sustentable, ¿no? No puede ser que no tenga cuero. Y las vacas acá en este modo de juego no sueltan cuero. Bueno, no sé. Está lloviendo y es de noche. No pienso salir. Así que vamos a ver qué podemos hacer por acá adentro. A ver. Por alguna razón tengo desbloqueado el capítulo 11. Ahí. Si saco la cámara. Ven que dice capítulo 1 y capítulo 11. No sé por qué tengo el capítulo 11 desbloqueado. Ah, y el capítulo 11 se desbloquea recién entrando al nether. Así que nada. No vamos a entrar al nether. Todavía no. Así que ahí se va a quedar. Definitivamente tengo que buscar la forma de conseguir mucho más cuero. Porque tengo 5 de cuero pero necesito más todavía para seguir haciendo los logros que tengo que hacer. Algo que podemos hacer es seguir ampliando la base. Que de hecho lo voy a hacer, ¿eh? A ver, me voy a poner las antorchas ahí para estar bien iluminado. Voy a sacar todo este pedazo que queda. Así queda un cuadrado más marcado. Bien, ampliamos un poquito por ahí. Vamos a iluminar. Y podría acomodar los cofres un poco más allá. Que esto no lo puedo levantar así, ¿no? ¡Ay, sí! Genial. Pensé que como era un cofre doble no me iba a dejar. Tuki y Tuki. Y esto lo voy a sacar de acá. Porque no me gusta cómo se ve ahí la textura. Y lo vamos a poner, por ejemplo, ahí. Que por cierto, esto tiene que ver con lo del cuero. Porque creo que ahí hay que poner piel de animal o algo así. No sé, es algo que tengo desde el primer directo pero no sé cómo usar. Ya te digo, la única manera que descubrí de conseguir cuero, que es por el cuero que tengo, es matando caballos. Después otra cosa es que voy a necesitar trigo. Acá tengo ovejas. Así que las voy reproduciendo. Pero quiero hacer lo mismo con vacas. Debería ser de día ahora. Así que vamos a ver si encontramos vacas. Misión de hoy, granja de caballos. Sí, los caballos que vea los voy a matar. No, ¿qué es ese bicho? Ese es uno de los bichos que ya vi, creo. Si no me equivoco, ese bicho lo vi en el primer episodio. Ah, no tiene tanto. No tiene tanto, no tiene tantos corazones. Ok, ok, ok. No me quiero acercar mucho por si me pega porque tiene brazos largos. Pero lo matamos, lo matamos. A verle la cara. No le veo la cara. Ahí está. No tiene mucha cara. Tremendo. Sí, ese bicho lo vimos en el primer capítulo. ¿Qué dropeó? ¿Un lingote de hierro? No, un lingote de cenir. Parece que está bastante tranquilo el ambiente. Así que vamos a buscar caballos y vacas. Ok, morite vos. Y acá estoy viendo a un... Uy, ¿qué es ese? Ok, estaba Herobrine ahí. No sé si vieron... Basta, basta Herobrine. No sé si vieron que había un Steve acá todo oscuro. Pero desapareció en cuanto me acerqué. A ver, ahí hay un caballo. Y allá hay vacas, ¿no? Allá hay vacas, ok. A los caballos entonces de momento no los voy a tocar. Porque puede ser que me los pueda llevar. Ok, ¿cuántas vacas hay? Ok, tengo tres acá. Acá viene otra. Vaquita. Bien. Bien, 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 bien. Tenemos vacas. Tengo cuatro vacas. Ahí adelante hay otra. Así que puede ser que me lleve cinco. Ahora la cosa es que lleguen sanas y salvas... Al búnker. Las vacas se atascan. Vacas, porfa. ¿Qué le pegó a esa vaca? ¿Qué le pegó a esa vaca? ¿Qué? ¿Hay un bicho invisible atacando? ¿Puede ser? Me están matando a las vacas. Hay algo invisible que me está pegando a mí y está matando a las vacas. ¿Qué pasó, amigo? Vamos, vamos. A ver si puedo llegar al búnker. Amigo, una vaca se me murió. Y no sé qué carajo atacó. Bueno, tengo cuatro vacas ahora. No pasa nada. Ya estamos acá. Ahora el tema es que... Las vacas no se apuren. Oh, no. Oh, no. ¿Qué es ese bicho? Es rapidísimo. Ok, lo tengo que matar. Ahí está. Total, estos no tienen mucha vida. Pero eran muy rápido. Ahora el tema es que pasen de a una y no se amontonen todas en la entrada. Ahí va. Ahí va una. Ahí va la otra. Y ahí va la otra. Bien. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. ¿Qué carajo explotó, amigo? Otra vez me explotan el búnker. Y pedí que me faltan animales acá. No me diga que me lo mató la explosión. Ah, no. Están acá afuera. Están acá afuera. Ya están todas. Voy a tapar acá. Para que no se escapen más. Ok. Ahora vamos a hacerle el espacio para las vacas. ¿Por qué explotar al mismo lugar otra vez? Amigos, no sé. Para mí, acá está pasando algo que cuando paso con animales por esta escalera, explota. No sé si es tradición o qué pasa, pero cuando paso con animales por esa escalera, explota todo. Porque pinta nomás. Porque pintó. Bien, esta vaca entra sola. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Vamos a traerlas. Uh, ahora de nuevo van a tener problemas para pasar por esa puerta. Vení vos. Entren acá. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora pongo la puerta. Vos con vos. Y vos con vos. Se reproducen. Y ahora tenemos vacas infinitas. La gran pregunta es. ¿Las vacas darán cuero? Es que no, acá no lo puedo poner. Tal vez se me ocurre que el manual este, el manual del ingeniero, tal vez diga algo. No, pero esto dice aprende más sobre las máquinas siniestras. Por el momento no me queda otra que matar caballos. Sigue siendo de día. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a agarrar una montura. Por lo menos voy a acercarme los caballos para acá. Y bueno, vamos a buscar a los caballos. Estaban por acá. Acá están. Vamos a llevarnos... Yo creo que este. ¿Estamos? Sí, estamos. Ok. Monturita. Y amigo, nos vamos a casa. No, porque me bajé. Ahí está. Nos vamos a casita. Y yo creo que lo vamos a dejar por acá. Podríamos hacer un pequeño... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, dámela. ¿Qué hice? Amigo, agarré el caballo. No sabía que se podía hacer esto. Ey, así es mucho más... Así es mucho más fácil el transporte. No me jodas. Hola, caballito. Tremendo. No, tremendo, tremendo. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Cómo se alimentaban los caballos? Era con bloque... El bloque de trigo, ¿no? El bloque de heno. Claro, el tema es que yo tendría que estar plantando también trigo. Porque en algún momento, si no, me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin trigo. A ver. Tuki. Y Tuki. Ah, no. Los... O sea, los alimentaron... Los alimenté, pero no... Los alimenté, pero no se reproducen. A ver, primero voy a diestrar a este que no lo diestré, porque me lo robé directamente. ¿Será con otra alimentación? Manzanas. Ah. ¿Y manzanas? No, no. Me parece que no tengo. Con suerte tendré una. Una manzana. Dos manzanas. Ojo. El tema, ¿las usaré o me las guardaré? Es que también, ¿para qué me las guardo? Pero... No puede ser. No puede ser. ¿Por qué siempre esto? ¿Qué pasa con esta zona del búnker, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué sigue explotando? Bueno, como estaba diciendo antes de que explote todo, ¿no? Creo que voy a usar estas dos manzanas para alimentar a los caballos. Podría talar más... Más árboles. ¿Hola? Los acabo de alimentar, ¿eh? Capaz hay un mod que no... Que por dificultad no reproduce los caballos, qué sé yo. Estos árboles de pino me parece que no me dan... No me dan manzanas, pero igual los voy a sacar de acá. Por el simple hecho de tener madera. Cuando todo... Uy, estaba ahí atrás. Uy, Dios. Me está acechando mucho. Pero bueno. Herobrine. Tranquilo. Tres veces me apareció. A todo esto, no sé de qué modo conseguir más cuero. Voy a matar a los... Como ya tengo dos caballos acá. Voy a matar a los caballos que estaban... Que estaban acá. Que quedaron. Uy, me la re enchufó. No, pará, 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 pará. Tranquilo. No, tranquilo, caballito. Tranquilo. Era joda, era joda. Amigo. Le tengo miedo a los caballos. Vamos. Bien. Hay que tener cuidado que se me va a hacer de noche. Ahí hay una especie de estructura, ¿no? Lo vamos a tener que investigar, pero... La próxima. Me voy al búnker porque se hace de noche. Oh, shit. Me quedé de más, ¿eh? Me quedé de más. Tendría que haber vuelto a casa más temprano. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, tenemos tres de cuero. A ver. Ocho en total. Y es poco, es poco. Voy a ir haciendo lo que podía hacer con... Ouch. Con los libros. Hacemos tuki, tuki. Tuki, tuki. Y tenemos tres libros en total. El manual del ingeniero. Un libro y una palanca. Ese sí lo podemos hacer. Ponemos ahora un libro acá con la palanca. Y tenemos el manual del ingeniero. Lo primero que vamos a hacer antes de abrir el manual del ingeniero va a ser reclamar mi recompensa. Que es un pico de hierro. Bien, bien. Buena recompensa. Buena recompensa. Y ahora sí vamos a ver qué nos dice el manual del ingeniero. Tuki, 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 tuki. Bueno, muchas cosas. Ahí voy a tener que aprender algo porque hay un montón de info. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer? A ver. Había algo acá. Misión secundaria. Craftear el manual del ingeniero. Ok. Sí. Nos dan nueve ladrillos refractarios para alto horno preindustrial. Tremendo. Y acá, claro, desbloqueamos más misiones secundarias. Martillo del ingeniero. Dos palos, dos lingotes de hierro y un hilo. Amigo, esto es facilísimo. Esto es muy fácil. Lo voy a hacer ya mismo. Esto por acá. Martillo del ingeniero. Y ahora venimos por acá y reclamamos. Y bueno, y acá quedan el atlas, el libro este y después expandir el atlas. Algo así, algo así, algo así, algo así. Y el libro en el medio. Libro de las sombras. Ah, no se puede abrir. Ah, tiene que ser puesto en un altar para poder ser, para poder leerlo. Che, ahí el altar. ¿Se puede craftear? Con mahogany plank. Con madera mahogany. Mahogany. No sé de dónde sacarla. Así que de momento no puedo craftear el altar. Pero puedo reclamar la recompensa por haber crafteado el libro de las sombras. ¿Qué es? Ah, claro, me dan brotes de mahogany. Y con los brotes puedo plantar los árboles y tener la madera que necesito para craftear el altar. No, ¿qué mierda es eso, amigo? Qué susto que me dio. Se murió, ¿no? Ahí al costadito aparece el hueso y un carbón o algo así. Espero que esté muerto, espero que esté muerto, espero que esté muerto. No, está ahí. Está ahí en la cueva. Hay un lobo. ¿Es un lobo? Siempre fue un lobo. Che, y hay otro bicho blanco. No puede salir, amigo, ¿no? ¿Hay más de uno? Ah, no. Son él y el otro blanco. ¿Cuánta vida tiene? 50 de 100. Ok. Ok, le saco como 5 por golpe. Dire hound leader. Y el otro es un demogon. Ok, este ya se muere. Se muere. Se murió, se murió. Amigo. Amigo. Amigo, ¿qué carajo fue eso? Bueno, lo que yo iba a hacer era plantar estos brotes de mahogany o como sea que se llamen. Mirá, ahí arriba está Steve. ¿Lo ven? Es que es Steve porque tiene los ojos normales. Ese no tiene los ojos de Helobrine. Pero en cuanto yo me acerco, él se va. Steve. ¿Ven? Se va. Bueno, vamos a plantar uno de estos por acá. Uno de estos por acá. Ah, a ver. Tengo hueso, así que lo puedo transformar en polvo de hueso. Y verlos crecer ahora mismo. Bueno, bien, ahí estamos. Y ahora tenemos la madera necesaria para hacer el altar ese raro para poder leer el libro. Y tengo el inventario reventado. Pero bueno, este es el altar. Vamos a ponerlo, por ejemplo, acá mismo. Y a ver, ahora podemos poner el libro de las sombras. Tuki. Oh, yeah. No sé, por ejemplo, ítems. Oh, lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, nada. De momento se va a quedar ahí porque tampoco entiendo un pomo. Podemos reclamar algo de las misiones secundarias de magia prohibida. Que sería obtener el libro de las sombras. Lo que nos da cuatro lingotes de hierro. Muy bien. Y el de craftear un altar. Que nos da dos maderas de mahogany. Ok. Esto de la comida y los animales. No sé si podemos hacer algo. Ojo, podemos craftear un gancho. Que se usa para colgar las pieles. Y después podemos craftear este cuchillo. Que se usa para cortar esas pieles. Capaz así me dan el cuero. Ojo, vamos a probar. A ver, vamos a hacer el gancho. Y esto es donde lo podemos poner. Lo puse ahí nomás. A ver. Amigo, re turbio este mod. Ok, queda la vaca ahí. Y ahora vamos a craftear el cuchillón ese. Bueno, primero agarro la recompensa. Que son cinco ganchos. Y este cuchillo que se hace un palo, un lingote y una pepita. Ok, tenemos el cuchillo acá. Algo hice. Algo sonó. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, miren este ítem. Ok, cuero de vaca, ¿no? O algo así. Y esto se pone acá. Gente, descubrimos cómo se usa este bloque después de cuatro directos. Se seca esto y te queda el cuero normal de toda la vida. Espero que sea así. Y acá quedó esto. ¿Le podemos seguir dando? Sí, podemos. Ojo. El cráneo de la vaca y un bife crudo. A ver. Ojo, tenemos otra parte de la vaca. Ah, claro. Y de esta manera se hacen las comidas crudas que me piden. No, amigo. Es un montón esto. Bueno, entonces con estas carnes crudas podemos hacer las misiones estas. Me dio esta. Esta. Que al final me dan los mismos ítems. Es conseguir un ítem para que me den de recompensa el mismo. Pero cuatro veces. Ah, y por craftear el cuchillo este que me dan... Libro encantado de durabilidad 3. Ojo. Nos queda el atlas que sería conseguir botella de miel o bola de slime. Y un mapa. Vamos a hacer el mapa ya mismo para que me quede crafteado. Hacemos así. Sí. Mapa en blanco. Ahí tenemos a Herobrine, nuestro gran amigo. Y si le damos clic derecho. Se transforma en un mapa. Para después craftear el atlas. Bien, si hace de día. Buscamos la miel. Crafteamos el atlas. Nos dan esta recompensa. Un compás natural. Y después ya podemos expandir el atlas. Que es simplemente crafteando una mesa de cartografía. Que se hace muy muy fácil. A ver, es ir, conseguir miel. Y volver acá adentro. No es muy difícil. No es muy difícil, Juani. Amigo, algo acaba de explotar ahí al lado. ¿Vieron la explosión? Ok, ojo que hay un esqueleto ahí en ese hueco. Amigo, acá algo explotó. Hay un montón de creepers. Creo que la jugada inteligente va a ser ignorarlos. A ver si puedo terminar el directo sin morir que sería épico. A ver. ¿Dónde había? Acá. Oh, hay dos. Hay un árbol al lado del otro. Bueno, a ver. La cosa es poner una fogata acá. Con total cuidado voy a sacar... Bien. No se enojaron las abejas. Tengo la botella de miel. Voy a proceder a retirarme de acá. Me preocupa un poco que haya tantos bichos acá en este pozo. Ah, se murieron. Ah, se murieron. Buenísima, buenísima, buenísima. Y gente, me parece que estamos ante el final de las misiones del capítulo 1. Crafteamos el atlas. Ahora podemos venir por acá, reclamar nuestra recompensa, que es una brújula natural. La última misión es venir acá, craftear esto. Craftear esto. Y tenemos mesa de cartografía. Reclamamos nuestra recompensa. Y está, porque solamente... Sí, está todo con tic. Solamente queda esta que requiere capítulo 11, como dice ahí en rojo. Pero bueno, pero ya están. Todas las demás están. No se me desbloqueó un capítulo 2. O sea, sigue estando el capítulo 11. Que es del Nether. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que ir al Nether para seguir. Bueno gente, pero me parece que esto va a ser un tema para ver el próximo directo. Yo acá me quedo contento con que completamos ya la primera sección de los logros. Creo que eso está bastante, bastante bien. Y gente, tengo el honor de decirles que no morimos ni una sola vez en el directo de hoy. Primera vez que pasa. Tenía que ser el capítulo 4. En el que no muero.